Ya llegar en El toque de alarma de nuestras trompetas Ya llegar en El toque de alarma de nuestras trompetas Enero del 95 Gloria al Ecuador En esta gesta sublime Rubricando el punto de honor En su historia Hermano ecuatoriano si adoras tu tierra Ven defiéndela con honor Con tu vida si es necesario Defenderemos nuestras fronteras Del enemigo invasor Defenderemos nuestras fronteras Del enemigo invasor Unidos como hermanos y el fusil en alto Marcharemos a la frontera Junto al soldado ecuatoriano Pelearemos hasta morir Pelearemos hasta morir Junto al soldado ecuatoriano Pelearemos hasta morir ¡Viva el Ecuador! 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 De hoy en adelante, queremos la paz, queremos la paz unida. Hoy estamos más unidos, defenderemos nuestra heredad. Hoy estamos más unidos, defenderemos nuestra heredad. ¡Viva el oriente ecuatoriano! ¡Viva! 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 Y también Morona Santiago. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.